La 4T propone que cada primaria y secundaria del país se convierta en un refugio de mujeres violentadas. Maestras respaldan la propuesta. Las escuelas públicas pueden llegar a ser una instancia sumamente importante para frenar la violencia, que en algunas ocasiones se convierte en un espiral que llega hasta el crimen horrendo del feminicidio. Con el fin de salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia, la Secretaría de Gobernación, a través de su titular, Olga Sánchez Cordero, propone que los planteles de educación básica se conviertan en albergues. Reunida con profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, Sánchez Cordero exhortó a las educadoras a dar una orientación efectiva a las mujeres que son víctimas de violencia de género e indicó que presentará la propuesta al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, con el objetivo de que en cada primaria, preprimaria o secundaria, una o varias maestras sean las que ofrezcan su mano solidaria a las mujeres agredidas o violentadas que necesitan el respaldo solidario inmediato, indicó la funcionaria. En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, la titular de la CGOF indicó que las escuelas públicas pueden llegar a ser una instancia sumamente importante para frenar la violencia, que en algunas ocasiones se convierte en un espiral que llega hasta el crimen horrendo del feminicidio. Al respecto, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, aceptó las propuestas hechas como un compromiso de la titular de la Secretaría de Gobernación. El líder sindical precisó que el gremio magisterial ve positiva la propuesta y apoyará la iniciativa y comentó que podría incluir el generar espacios para la permanencia de mujeres que enfrentan violencia de género. Sin embargo, señaló que la medida se debe tomar en consenso con los padres de familia. Es una propuesta que nosotros estamos apoyando, pero habría que analizar cómo se implementa y con qué recursos, explicó. Enfatizó que es una excelente medida que además de promover entre trabajadores, alumnos y alumnas el respeto y protección a los derechos humanos de las mujeres, indígenas, madres solteras, viudas y de la tercera edad, además promueve la perspectiva de género. Informó Mr. Politikón, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.